Son cinco puntos, especialmente, que nosotros debemos trabajar en la cuaresma. Primero, lo que está escrito aquí en el libro de Joel, dice así, ahora, oráculo del Señor, convertíos a mí de todo corazón. Conversión. Nosotros necesitamos convertirnos. Y ustedes dirán, padre, yo ya estoy convertido, yo ya estoy convertida. ¿Saben de dónde viene la palabra conversión? Conversión viene del latín, convertere, que significa girar, significa volverse. A veces nuestro carro tiene un problema en el eje del carro, que si yo dejo el volante así, no sé si les ha pasado a ustedes, a veces hay un problema en el volante o en el eje, o en las ruedas también, en el eje de las ruedas, que si yo dejo el carro así, el volante parado, y estoy avanzando en un lugar que no haya curvas, el carro comienza a irse para la izquierda, así. ¿Por qué? Porque está fuera de eje. O comienza a irse para la derecha. ¿Qué es conversión? Es colocar, girarse, volverse y colocar en el punto exacto. Conversión significa girarse. Dicen, decía San Agustín, que el pecado se define como conversio ad creaturam. Significa una conversión a la criatura. La persona se olvida de Dios y se vuelve solo para la criatura, para la creación, y quiere disfrutar el pecado como si Dios no existiese. Y así como la conversión a la criatura es un pecado, así también la conversión a Dios es una virtud. Y eso es lo que debemos estar tiempo entero haciendo. Debemos ver si nuestra alma está en el buen camino de la santidad o si se está desviando. Y preguntarnos yo, por ejemplo, el año pasado, en el miércoles de ceniza, del miércoles de ceniza del año pasado para acá, ¿yo avancé en el camino de la santidad o me desvié? ¿Cómo era yo el año pasado? ¿Era mejor o era peor? Es un punto que nosotros debemos ver. Conversión. Segundo. Ayuno. Debemos ayunar en esta cuaresma. La iglesia nos pide lo mínimo de lo mínimo. Que son dos días al año. Que es el miércoles de ceniza. Tenemos que hacer ayunos. Hay gente por ahí que no hace ayuno en miércoles de ceniza. Ah, eso ahí es del pasado. ¿Qué del pasado? Si la persona no hace el ayuno y no les importa con el ayuno, comete pecado mortal. Es diferente de si la persona un día se olvida o no tiene fuerzas. Pero si la persona habitualmente en las cuaresmas no hace ayuno, comete pecado mortal. Después comulga con toda tranquilidad. Cuidado. Es una ley de la iglesia. Y una persona que no se importa con el ayuno y con la abstinencia, peca mortalmente. Si lo hace por desprecio y no importándose. Repito, si lo hace esporádicamente porque no tiene fuerza, no es pecado mortal. Pero si lo hace despreciando y no importándose con la ley de la iglesia, es pecado mortal. La iglesia nos dice que hoy, por ejemplo, tenemos que haber hecho ayuno ya en el desayuno. Si yo desayuné mal y no me desayuné bien, pero mal, porque no ayuné y comí un montón, estoy pecando ya. La iglesia nos dice que una de las reflexiones, sobre todo el almuerzo, puede ser normal. Pero el desayuno y la cena tienen que ser suaves. Tienen que ser mucho menos o menos por lo menos, menos por lo menos de lo que solemos comer habitualmente. Tenemos que hacer ayuno. No es solo eso. Jesús hizo 40 días de ayuno sin nada. Nosotros no podemos dejar de comer un poco por la mañana y un poco por la noche. Comer una sopa por la noche y ya está. No. Abstinencia. Abstinencia también hace parte. ¿Qué es abstinencia? Es no comer carne. Antiguamente era no comer carne en toda la cuaresma. Dicen que de ahí viene, algunos dicen que de ahí viene la palabra carnaval. Porque era una fiesta que se celebraba el martes antes o durante los días antes de miércoles de ceniza para, no había frigorífico, no había neveras, heladeras como le dicen ustedes y había que consumir toda la carne porque si no se pudría, porque durante la cuaresma no se comía. Y se comía toda la carne. Pero antiguamente era toda la cuaresma. Hoy en día solo miércoles de ceniza y los viernes de cuaresma. Y por cierto, todos los viernes del año tampoco debemos comer carne. Es una cosa que pocos saben o muchos quieren olvidarse. Y lo han escuchado cuando eran pequeños. Los viernes del año no se debe comer carne. Y si yo como carne tengo que reparar de alguna manera. Puedo comer carne pero tengo que cambiar, conmutar con otra cosa. Puede ser una obra de piedad, una obra de oración, una obra de piedad, una obra de misericordia o otra penitencia. Pero cuidado, los viernes, yo automáticamente tengo que decir es viernes, no como carne. No como carne. Puedo comer pescado, puedo comer legumbres, puedo comer huevos. Carne, ni carne blanca, ni carne roja, no como carne. Un católico no come carne los viernes. Los McDonald's, los Burger King y los Wendy's no funcionan para los católicos los viernes. No funciona. A no ser que comute la pena, comute el cambio. Ahí puede. Pero si no, no se puede. Repito, si es de forma esporádica, no es pecado grave, ¿vale? Pero si a la persona no se importa con nada, cuidado. Puede estar en pecado mortal, se va al infierno después, ya no lo sabía. Se lo estoy diciendo ahora, para que no se lleve un susto después del día del juicio. Ayuno, abstinencia. Sobre todo los viernes de cuaresma más importantes. Y sobre todo el viernes santo. El viernes santo también es un día de ayuno. Desayuno, comida normal. Desayuno, menos. Cena, menos. Primero, conversión. Segundo ayuno. Tercero, penitencia. Tenemos que hacer penitencia en esta cuaresma. Siempre tenemos que hacer penitencia. Pero en esta cuaresma, especialmente, tenemos que hacer penitencia. Tenemos que hacer sacrificios. Podemos quedarnos de rodillas más tiempo de lo que solemos quedarnos. Por ejemplo, yo comulgo una costumbre que no sé por qué. Sinceramente, yo les digo, hay aquí y no sé por qué hay aquí. Pero no aquí. Digo en el país entero y en Centroamérica entera. No sé por qué. Perdonen todos los centroamericanos. Pero ¿por qué cuando el Padre está para dar la comunión, todo el mundo se sienta? Ah, me siento. ¿Por qué me siento más cómodo? O sea, Jesús está para entrar en su cuarto, aquí dentro, llamado Alma, en su casa. Ah, voy a quedar más cómodo un tiempito así, un minutito. ¿Por qué no se queda de pie? Después, yo comulgo. Cuando yo comulgo, yo me siento. Y si pudiese, yo me acostaba. ¿Por qué no me quedo de rodillas? Ah, Padre, es que no hay genuflexorio. Quédese de rodillas. Usted no es un inválido para no poder quedarse de rodillas. Ah, me hicieron una operación. Y la operación, si me quedo de rodillas, se me rompe la rodilla. Ah, es otra cosa. Siéntese así quiere. Pero si usted no tiene problema de rodillas, ¿qué le cuesta hacer 10 minutos de rodillas? Jesús está en su alma. Usted no puede estar de rodillas 10 minutos al día. O 10 minutos por semana. ¿Por qué no hacer esa penitencia? Y ni siquiera es una penitencia, es una obligación que deberíamos hacer. Yo me quedo sorprendido ya que la gente no hace acción de gracias de rodillas, se queda ahí sentado y mirando el teléfono, el celular, como si nada pasase. Jesús está en su corazón visitando. Es de mala educación. Es como si un padre llegase a su casa, dice, ah, padre, aquí está su casa, si usted quiere quedarse ahí, yo me voy a tocar mi vida aquí a trabajar. Usted está recibiendo una visita. Háblele, ofrezcale algo, cuéntele sus penas, sus problemas, porque usted no le dice nada. Debemos hacer penitencia. Yo quiero ver a todo el mundo de rodillas en el momento de la acción de gracias. Yo quiero ver que nadie más se sienta en el momento en el cual el padre está para dar la comunión. ¿Qué importan cinco minutos de pie? Se van a morir por estar de pie y todo el mundo se sienta. ¿Por qué? ¿Para qué? Ah, no, porque tarda mucho en dar la comunión y yo estoy ahí atrás. Ah, francamente. Espíritu de vacaciones es lo que tenemos. Espíritu de vacaciones en la misa. Que no nos damos cuenta de lo que está Jesús haciendo. Jesús está muriendo en la cruz por nosotros, en la misa, está siendo crucificado y nosotros sentados sin importarnos con lo que está haciendo Jesús. Y disfrutando de nuestra vida. Y queriendo que pase el sermón, porque ya está largo y mirando el reloj para ver si terminamos ya cuanto antes. ¿Qué espíritu de sacrificio es ese? ¿Qué espíritu de penitencia es ese? ¿Por qué yo no puedo ofrecer un sermón y prestar atención en un sermón? ¿Por qué? Porque yo soy un perezoso. Cuando Dios me juzgue, va a juzgar todos los sermones que yo escuché. Va a juzgar todas las acciones de gracias que yo hice. Va a juzgar todas las comuniones que yo hice. Todas las misas que yo asistí. Y me va a pedir cuentas. Y me va a pedir cuentas. Yo tengo que estar atento a eso. Penitencia. En casa yo puedo quedarme de rodillas delante de una imagen. Yo puedo hacer una penitencia. ¿Saben cuál es la penitencia? Penitencia del silencio. Penitencia del silencio. Controlar mi lengua. Controlar mis palabras. Hay gente que no para de hablar. Parece esos loros ahí que de vez en cuando vienen, esos pericos. Calma. Usted no consigue asegurar un poco su lengua. Usted no puede parar de hablar un minuto. ¿Por qué? Silencio. Decía San Benito. Ora et labora. Reza y trabaja. Y todo en silencio. Trabajar en silencio. Hay gente que no trabaja nada. Es que hay tiempo entero hablando. Yo he visto gente trabajando que no trabaja nada. Todo el tiempo. Trabaja. Después a la hora de rezar. Viene aquí para rezar. Está el tiempo entero en el celular. Y en vez de aprovechar esos 10 minutos. Antes de la misa está hablando. Y peor que hablando así. Está hablando por el teléfono. Otra penitencia que podemos hacer. Relacionado con eso. Corta redes sociales. Corta. Lo que no sea de Dios, corta. Por el canal de los Herados puede mantener. No hay problema. Eso no hay problema. O cualquier canal católico también. No hay problema. Si es de la iglesia, no hay problema. Cuidado también. Para no quedarse 24 horas. Pero a veces la persona ve cualquier cosa que le llega. Cualquier cosa. Y está ahí. ¿Para qué? Ayuno. Abstinencia. Tienen que hacer el ayuno del celular. Dejar de comerse el celular. Dejar de comer esa carne maldita que es el pecado de impureza que está dentro del celular. Que muchas veces la persona peca. Y abstenerse de eso. Propósito que tenemos que tener hoy en día. Hay un aplicativo en el celular que dice cuánto tiempo yo uso el celular. La pantalla. Tengo que disminuir por lo menos la mitad. En esta cuaresma. Y dejar de perder el tiempo en el celular. Ver solo lo que sea necesario. Solo lo que sea necesario. Y no quedarme el tiempo perdiendo el tiempo en el celular. Conversión. Conversión. Ayuno. Penitencia. Otro punto muy importante. Es limosna. Limosna. Algunos dicen que no es tan importante. Es importante. El tiempo de cuaresma es un tiempo de dar limosna. Todos los días de nuestra vida debemos dar limosna. Y si no es una limosna física de dinero. Dólares. Es una limosna espiritual. Yo tengo que dar algo de mí. ¿Qué es dar limosna? Es dar algo de mí. Dar algo de lo que yo tengo. De mi ropa. De mi dinero. De lo que sea. Ayudar a la gente. Yo puedo dar mi tiempo para otras personas que lo necesitan. Yo puedo ayudar a otros. Eso es dar limosna verdadera. Yo puedo aproximar a las personas de Dios. Hablarles a las personas de Dios. De la Virgen. Que vayan a misa. Que aprovechen el tiempo de cuaresma para venir a misa. ¿Por qué yo no hago eso? Eso es dar limosna. Más que dar dinero. Quien esté con el sentimiento en el corazón de dar un montón de dinero para construir la iglesia. Puede dar. No hay problema ninguno. Pero no es lo principal. Lo principal es dar de sí. Dar de sí. A veces, por ejemplo. En el ámbito de terciarios o personas próximas. Si un sacerdote pide algo. Un favor. Ese favor tiene que ser visto como Dios que está pidiendo. Y es triste ver personas que se niegan. Ah, no. Es que estoy muy ocupado. Ah, es que estoy muy ocupada. Ocupada. Viendo el celular el tiempo entero. Eso es estar ocupado. O estar en casa, sentada, acostada, perdiendo el tiempo. Yo debería sacrificar mi tiempo, mis 24 horas por Dios. Dándoles el tiempo entero a Dios. Y si Dios quiere que yo esté en la familia, es porque Dios quiere. Si Dios quiere que esté en el trabajo, es porque Dios quiere. Pero siempre estar dando mi tiempo para Dios. Y por último, quinto y último punto que tenemos que practicar en esta cuaresma, se llama oración. Tal vez sea la más importante. Rezar. En esta cuaresma tenemos que rezar más. Tengo que ver en esta cuaresma, hacer un examen de conciencia y verificar qué oraciones hago. Y esas oraciones que yo hago, tengo que mantenerlas. Y por ejemplo, la Virgen María nos pidió en Fátima que rezásemos el rosario. No es todo el mundo aquí que está aquí presente, ni ahí dentro, en esta cajita llamada celular que nos acompaña, que reza el rosario todos los días. Y son súper amantes de la Virgen. Yo amo a la Virgencita. Demuestra tu amor rezando el rosario. Porque la Virgen te pidió a ti y a la humanidad entera cuando vino en Fátima que rezásemos el rosario. Y si nosotros hacemos a un favor a una persona que amamos, ¿por qué no vamos a hacer el favor de la Virgen cuando ella nos pide que recemos el rosario? Punto uno en materia de oración. Yo tengo que, hoy, miércoles de ceniza, hacer un compromiso con Dios y con la Virgen de rezar el rosario hasta el último día de mi vida. Y rezarlo. Y si es posible, en vez de solo uno, rezar dos, o rezar tres, o rezar cuatro. Si es el rosario completo, mejor todavía. Pero por lo menos uno. Y decir, María, lo hago por ti. Y no me digan que no tienen tiempo. Porque si aquellos que me dicen que no tienen tiempo, yo voy a coger su celular. Dime su celular y deme el aplicativo para ver. Cuatro horas y media, pantalla encendida, el celular. Usted tiene cuatro horas y media para el celular, para las porquerías que usted ve en el celular. Y no tiene veinte minutos para rezar a la Virgen en el rosario. No tiene veinte minutos. Rezar. Oración. Comprometerme con Dios. Así como en la empresa. Si yo no compro una serie de compromisos, me echan de la empresa. Si en la iglesia católica, si usted católico no cumple con las obligaciones básicas de ser católico, usted no es católico. Funde una iglesia protestante en un garaje cualquiera y después vayas al infierno cuando Dios le llame. Porque si la persona abandona la iglesia católica, seguramente está a las puertas del infierno. Y eso no soy yo que no digo, lo dice la iglesia, lo dicen los santos. Dice San Cipriano, extra eclesia nula salus. Fuera de la iglesia no hay salvación. Entonces, si yo soy católico, yo tengo que rezar. No existe católico que no reza. Vida de oración, por lo menos, por lo menos media hora de oración todos los días. Es lo mínimo. ¿Cuánto tiempo pasan ustedes en el trabajo? Seis horas, ocho horas, diez horas. ¿Cuánto tiempo dedicamos a Dios? No podemos dedicarle media hora por día a Dios, a la Virgen, oración. Y recordemos que dice San Alfonso María de Rigorio, quien reza se salva, quien no reza se condena. Esas personas que les gusta venir a misa y no rezan nada, cuidado. Va a llevarse un susto cuando sean llamados por Dios. Cada Ave María que yo rezo tiene un valor impresionante. Una vez una señora falleció, falleció, se salvó, fue al cielo. Ella volvió a visitar a los familiares y les dijo, recen, Ave María. Si ustedes supiesen cuánto vale un Ave María. Ella decía, si yo pudiese volver al mundo y rezar un Ave María solo para rezar un Ave María y volver al cielo, yo lo haría. Porque un Ave María me sube más el cielo así de una forma impresionante. ¡Un Ave María! ¡Un Ave María! ¡Un Ave María! Y cuando Dios me llame, ¿cómo voy a estar yo? ¿Será que realmente voy a tener mi barco limpio, mi alma limpia? ¿Será que yo voy a estar con un espíritu penitente, un espíritu de limosna, un espíritu de ayuno, un espíritu de conversión, un espíritu de oración? ¿O yo, al contrario, voy a ser llamado por Dios y me voy a llevar un susto? No sé si lo van a cantar, pero los hermanos suelen cantar, y con eso termino, que ya está siendo grande la penitencia del sermón de hoy, entonces no se preocupen, pero hace parte de la penitencia, la pueden ofrecer ya como sacrificio de hoy, no como ayuno que no cuenta, el ayuno tienen que hacerlo. Una música que se canta generalmente en las mises de cuaresma es una música que en latín se dice media vita, media vita, en el medio de la vida. Fue compuesta por un monje, que no era monje, eran dos hombres, dos amigos que estaban caminando. Cuando estaban caminando por el bosque se formó una tormenta y cayó un rayo así. Y él tenía al amigo, al amigo al lado, hablando sobre un montón de cosas bonitas, y el rayo cayó justo al lado del amigo y lo mató. Mató al amigo así. Se quedó tan impactado, tan fulminado propiamente, porque viene del latín, esa palabra fulminado viene del latín que significa rayo, que él compuso esa música media vita y decía, en el medio de esta vida vamos a ser llamados por Dios. Nadie sabe el momento. Uno dice, no, cuando tenga 90 años, ¿será? ¿Será que los que murieron en Turquía, las 30.000 personas que estaban en Turquía, estaban todos en estado de gracia? ¿Será que los 30.000 que estaban en Turquía se fueron al cielo? ¿Será que los 30.000 que estaban en Turquía pensaron que habría un día de mañana y no lo hubo? ¿Será que estaban con esas cinco condiciones que hemos dicho? ¿Estaban en orden con Dios? ¿O será que se llevaron un susto? Que Dios nos dé riguardo, de que cuando venga el momento supremo de nuestra muerte, nosotros nos llevemos el susto de que Dios nos rechace, que al contrario, podamos llevar una vida penitente, de oración, con limosna, con ayuno, con conversión, para que podamos, en el día de la muerte, con la gracia de Dios y de María, ir al cielo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina